Ahora le compartimos una historia espeluznante. Recibió 10 puñaladas de su expareja, sin embargo, sobrevivió. ¿Cómo lo hizo? El siguiente reporte desde el Ceibo nos llega de la mano de nuestro corresponsal, Willy Peguero. La mujer que sobrevivió a 10 estocadas que le propinó su expareja, cuenta cómo Dios le salvó su vida de este salvaje porque ésta ya no quería vivir con él. Porque tú eras conmigo. Yo porque me dejé salir, que es que ya yo no quiero nada contigo, déjame salir. Y ahí me le dio una trompa ahí que me partió la nariz con todo, pero no pude, no perdí el conocimiento. Y cuando me la dio la trompa de una vez al cuchillo y no me dio con él así, sino con él así. Y yo forzando y forzando, parece que el cabo se le rompió, no sé, o Dios me ayudó. Y de ahí agarró el cojo y siguió tirándome. Mazara tenía varios meses separada de Jeffrey Jiménez, conocido como el enano, donde teme por su vida ya que él mismo se encuentra prófugo de la justicia. La Policía Nacional le exige al apodado el enano que se entregue por la vía que le entienda para así evitar posibles enfrentamientos. ¡Gracias!